Una vez me quedé, ay dormido en la playa Y dormido soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas y la luna plateada Que a las olas del mar, con su luz alpicaba En el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas estrellas, por esperma llevaban Que chorreando en el mar, arco iris formaban Carrucel de colores, parecía la cumbiamba Carrucel de colores, parecía la cumbiamba Carrucel de colores, parecía la cumbiamba Un cantar de sirenas, que en la rueda giraban Rueda de la cumbiamba, que en el mar se formaban Luces de mil colores, en las olas danzaban Repicar de tambores, que mi mente embriagaba Un brenesí de color, reflejaba la playa Y del cielo colgaba, una escala dorada Al sonar de los millos, con su música rara Las palmeras, las olas, todo, todo giraba Carrucel de colores, parecía la cumbiamba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Carrucel de colores, parecía la cumbiamba Gracias por ver el video.